Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Finalizando el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga de Aguilas 2019-1, el técnico del club paisa Paulo Autuori presentó su renuncia al cargo. El encuentro ganado por Deportivo Cali 3-1 en Cancha de Nacional hizo que Autuori diera las siguientes declaraciones. Vino acá para comunicar esto en respeto a todos. Está claro, presidente, sabe que hemos hablado de este tema ya, con los jugadores también. Pero esto, para mí, fue muy claro cuando salgo del Camerino y sé que la gente ya está hablando de lo que ha pasado dentro. Es así. Se filtra con mucha facilidad las cosas. Entonces, hay interés en esto. Entonces, que se quede más clara y más sencilla las cosas para el club y tomar las medidas que tiene que tomar. Y es esto. Ok? Entonces, aprovecho su pregunta. No voy contestar otras porque ya he hablado de lo que va a pasar. Pero solamente para comunicar a ustedes de viva voz, de mi propia voz, este tema. ¿Crees que Autuori deba seguir al frente de Atlético Nacional? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.